Amigos de 11 diario, les saluda Adrián Madonado desde el Barrial, donde en la mañana de este lunes el equipo de Monterrey volvió a los entrenamientos, comenzó su preparación para el Clásico Regio número 121 el equipo sostuvo una práctica matutina después de concentrarse por el partido de anoche ante Necaxa donde consiguieron su boleto a la penúltima llave del fútbol mexicano con los jugadores que hicieron trabajo regenerativo, aquellos que fueron titulares ante los Rayos y los que no, los que tuvieron participación como relevos y los que se quedaron como suplentes hicieron fútbol a espacios reducidos, esto para darle descanso principalmente a los que fueron titulares el equipo de Monterrey afrontará su semifinal número 18 de las 17 anteriores logró avanzar en la final en 10 en esta última década en la cual no ha podido conseguir el campeonato que tanto se le ha negado con tres finales de liga que ha perdido en 2012 contra Santos, 2016 ante Pachuca, 2017 precisamente ante los Tigres va Monterrey pensando en el quinto campeonato de liga en el doblete en el semestre después de haber ganado recientemente la liga de campeones de la CONCACAF y para eso afrontan con seriedad desde su primer entrenamiento en la semana este próximo compromiso estén pendientes los detalles del campamento de Monterrey a través de 11diario.com